¿Cómo la conquistaste? Bueno, yo pienso que la mujer se conquista con amor. Empezando por la amabilidad del caballero, uno volverse un niño, porque el amor está envuelto con una niñez. El que quiere y enamora a una mujer debe ser un niño, tierno, detallista, muy cuidadoso, y tener un ojo biónico y ser un psicólogo de la vida y entender, porque hay mujeres que les gusta que la saquen a bailar. Hay otras que presumen que todas las amigas vean que todos los caballeros la acotejan. Hay unas que son muy tímidas y que dicen yo salí por mi amiga, no salí por más nadie. Y entonces usted se convierte en el caballero que la amiga dice, pero nunca la habíamos visto bailando y bailó con Saoco la noche entera. Pues ya Saoco la conquistó por algo. Entonces yo pienso que me ofrecí el detalle. No obstante, ella puso su piedra, porque yo soy del signo Virgo. Yo soy muy tímido. Para enamorar yo miro. Hago un gesto, como que tú y yo tenemos que hablar. Pero esa mirada ahí, yo tengo una figura muy pesada que es la de mi abuelo. A veces hay chicas que cogen miedo, pero a la mujer le gusta eso. A la mujer le gusta el hombre macho. La mayoría le gusta el hombre macho. Que se impongan. Que se impongan. Tienen miedo, pero después dicen, déjame ver, ¿cómo yo lo voy a poner chiquitito? Es que les gusta el reto. ¿A todos los chiquitos cómo se hago con él? No, me estás diciendo Michelle. Yo lo voy a poner, ¿no? Me estás diciendo Michelle. Por más grande que tú te veas, ellos dicen, déjame poner lo más chiquito que es a Oco. Entonces, ahí está Oco. Ahí cuando yo la miro, intimidante, y un hermano dice, mira, él es un artista que cantó a noche en una fiesta de un primo y le invitamos a un barbecue. Y entonces estábamos todo el mundo y yo mirando, mirando, mirando. Y arrancaron con un perico horripiado, un merengue. Y ella con los hermanos baila muy bien. Y yo todo, y yo, cuando veo esta señora bailando, y baila muy bien y baila todo. Y me dijo, contigo quiero bailar un merengue. Y le dije, contigo quiero bailar la noche. Oh, 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 oh. ¡Anda, ando aigo! ¡Anda, ando aigo! ¡OOM! Gracias por ver el video.